Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a otra edición de BTN. Buenas tardes, Nicaragua. Desde la tierra de lagos y volcanes, del poeta universal Rubén Darío. La tierra que vio nacer a miles y miles de nicaragüenses que hoy están lejos de su patria y que anhelan volver a una patria libre, soberana, en democracia y en progreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Santiago Aburto, les doy la bienvenida a todos ustedes, como siempre agradeciéndole el gesto de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en arroba Santiago Aburto Nicaragua, en la fanpage de nuestro programa BTN Santiago Aburto y en nuestro canal de YouTube que es Santiago Aburto Nicaragua. En las dos plataformas les doy la bienvenida a todos ustedes y recordando la generosidad que cada uno ha hecho poquito a poco, pero con cariño de este programa y de este esfuerzo que hacemos todos, tanto los que estamos en Nicaragua como los que estamos fuera. Así es que muchísimas gracias a los que han donado, a los que han hecho posible que este programa esté al aire, en este nuevo estudio, donando en la cuenta paypal.me, raya diagonal, buenas tardes Nica, también en nuestra aplicación o la aplicación, que también tenemos una cuenta en Benmo, para todos ustedes en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tuvo declaraciones en una radio en Managua, Michael Healy, presidente de UPANIC, aspirante a presidente del COSEP y también aspirante a ser el candidato a la presidencia de Nicaragua. Dijo hoy lo que muchos dicen, pero no lo publican, lo que muchos hablan, pero no lo hacen público, lo que muchos piensan, y mejor se callan. Dijo Michael Healy, que se debe negociar con Daniel Ortega para resolver el problema de Nicaragua. Cuando un empresario, que también es político, Michael Healy, dice negociar, ponerse de acuerdo, significa también pactar con Daniel Ortega. Sentarse a negociar, sentarse a buscar una solución y un acuerdo. Dame que te doy, te voy a dar esto, pero que me vas a dar vos. Es un pacto. O sea, Michael Healy, presidente de UPANIC, miembro del COSEP, aspirante a presidente del COSEP, aspirante también a ser candidato a la presidencia de Nicaragua, dice que hay que pactar con Daniel Ortega. Además dijo que no anden hablando de esas cositas de de paro nacional, que ningún paro ha votado a Daniel Ortega y que eso no sirve para la lucha. Le pregunto ¿Está de acuerdo usted en lo que dice un miembro de la coalición nacional? ¿Alguien que estuvo en las pláticas del primer diálogo nacional? ¿Un aspirante a la candidatura a la presidencia de Nicaragua? ¿Michael Healy? El mismo Bueno, él no me lo dijo a mí, ni me escribió él personalmente, pero UPANIC salió con un comunicado llamándome mentiroso, falso. Y tengo ahí la copia de UPANIC, lo que escribieron en las redes sociales y mandaron hasta en la corporación, ¡lo leyeron! Estando yo trabajando en la radiocorporación, los gerentes ordenaron que se leyera el comunicado donde desmentían y me llamaban falso a mí, siendo yo parte del elenco de radiocorporación y teniendo un programa de 15 años en la radiocorporación. Cuando yo denuncié que en una reunión en Washington, donde estaban todos los de la plana mayor, Michael Healy, Violeta Granera y otros, dijeron que no era momento de pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana porque iban a perder lo que habían ganado ya. Si usted se va a mi cuenta de Facebook, busca a Michael Healy en mis dos cuentas que tengo en Facebook, ahí va a encontrar la entrevista, no la entrevista, el audio que me lo hicieron pasar amigos que estaban dentro de la reunión, que estaban ahí y que fueron testigos. Ahora dice que hay que negociar con Daniel Ortega. No sé, yo no lo voy a condenar. Quisiera saber su opinión, si usted está de acuerdo de lo que dice él. Ya me han escrito unos en mi página, en Facebook y en mi WhatsApp, me han dicho si estamos de acuerdo con que hay que negociar con Daniel Ortega. Yo quisiera saber si las madres de abril, si las madres que perdieron a sus hijos, si los padres que vieron como le entregaron a sus hijos en la morgue, los que tuvieron la suerte, con balazos en el corazón, en el pecho, en el cuello, en la cabeza. Cuando muchos de los que están metidos en la coalición nos decían a grito partido ni perdón ni olvido en las manifestaciones. cuando ellos mismos también gritaban ¿cuál es la ruta? Cuando decían Daniel, te vas. No sé qué van a decir si ustedes están de acuerdo o no. O pregunto ¿alguien de la argolla de la alianza cívica de la UNAV del empresariado? ¿Alguien de ellos perdió a uno de sus hijos? Mataron, torturaron, le sacaron las uñas, los golpearon, los metieron en el infiernillo, los hirieron, le sacaron un ojo, le cortaron un dedo, hicieron cosas en sus partes íntimas, los violaron. ¿Alguien que sepa por favor que me pueda callar la boca y decirme si algún familiar cercano, hijo, esposa, papá, mamá, hermano, haya sido asesinado, herido, mutilado, torturado o desaparecido? Sí, porque solo se puede hablar así si te importa todo lo ocurrido y solo se puede hablar así si hay otros intereses más importantes que la justicia, que la verdad, aquí no estamos hablando de venganza, pero la justicia tanto que se pidió y se sigue pidiendo para los torturados, asesinados, desaparecidos, enterrados en Nicaragua, no sé, tal vez usted tenga su opinión y en un momentito creo que voy a leer algunos mensajes, no sé si en Facebook, ahora en YouTube, pero bueno, como que cae otra noticia no muy halagadora, pero bueno, ahí es donde digo yo, y donde están la oposición reconocida en Nicaragua diciendo no señor, nos oponemos aunque lo aprueben no importa, pero el pueblo lo quiere ver diciendo nos oponemos por esta razón esta y esta y esta. Acaba el Banco Centroamericano de Integración Económica BESI a anunciar en un comunicado la firma de un préstamo, otro préstamo a Nicaragua. ya le aprobaron 43 millones para prevenir la pandemia del coronavirus en Nicaragua y que lo maneje Daniel Ortega 43 millones de dólares. Caramba, es que la gente de izquierda tiene una suerte, tiene un pulso. Increíble. Ahora el Banco Centroamericano de Integración Económica dice que le ha prestado a Nicaragua le va a prestar 171 millones de dólares, 171 650 mil dólares, o sea, casi 172 millones de dólares al régimen de Daniel Ortega para supuestamente, escuchen, financiar un proyecto habitacional, esas casas sociales como unos reales que salieron del INSS que supuestamente iban para unas casas de vivienda social para los pobres y vimos que todos los pobres tienen banderas rojas y negras. En un año preelectoral no sale nadie de la coalición nacional de la UNAV o de cualquier otra organización a oponerse a que en un año preelectoral le den 171 y más de 171 casi dos los 172 millones de dólares a Daniel Ortega. Dice el proyecto al menos así lo anuncia el BESI que van a buscar 18.660 personas que están en extrema pobreza o sea como yo pelados acabados palmados o como usted que tengan ingresos bajos o moderados van a buscar 55 municipios y ahí van a invertir los 172 casi millones de dólares Huaco Chontales Inotega Madrid Matagalpa Nueva Segovia Río San Juan y la Costa Atlántica o Costa Caribe en un año preelectoral si Daniel Ortega estaba o no quería gastar sus reales de su bolsa o de su familia tiene la disposición o tendrá la disposición si la oposición no logra pararlos ni detenerlos va a tener a su disposición 172 millones de dólares y es ahí donde uno dice bueno y para qué sirven estos opositores para qué están no sacan a los presos políticos no le explican el artículo 21 no quieren la NICA no piden la Global Magninsky van con Biden y no van con Trump que es el que más ha hecho y todavía son una Shakira sordo ciego y mudo cuando Daniel Ortega está recibiendo millones y millones de dólares no es para ponerse a llorar o a ponerse a reír porque qué va a hacer uno y todavía dicen o quieren que uno no hable que uno no critique que uno no saque estas cosas que uno no le abra los ojos al pueblo con razón han comprado casi toda la corporación y usted ve a los que entrevistan los invitados y las noticias casi solo agente sandinista renovado rescatado llega a la radiocorporación con razón algunos programas en la televisión y otros solo entrevistan a los mismos solo quieren escuchar una versión nadie saque estas noticias ni le pregunta a la oposición qué estás haciendo para que Daniel Ortega no se llene de reales de dólares Francisco Aguirre sacasa por el tema de la campana o las campanas el ex canciller ex embajador y miembro del PLC fue citado el día lunes a Granada para la audiencia inicial si no llega o no presenta a ningún juez lo pueden detener y le pueden anular la libertad que tiene en este momento y en un caso raro de justicia por lo menos en Nicaragua el estado de Nicaragua a través del tribunal de apelaciones de Managua ordenó el respeto la libertad de nuestro amigo el profesor Juan Bautista Guevara para que no lo sigan acosando no lo sigan persiguiendo todos los días este hombre tiene en la puerta de su casa a la policía sandirista no lo dejan trabajar no lo dejan ir al médico no lo dejan ir con los niños no lo dejan ir a comprar a cualquier tienda así es que que alegre por el profesor Juan Bautista Guevara me alegro mucho por él y en este caso raro de justicia ahí en Ticuantepe yo soy Santiago Aburto gracias a todos por apoyarnos nos puede apoyar en paypal.me raya diagonal buenas tardes Nica o nos puede apoyar también en la aplicación Venmo váyase busquen Venmo la aplicación en Estados Unidos y busca mi nombre Santiago Antonio Aburto Bando dos nombres dos apellidos ahí está en pantalla y donenos apóyenos para que sigamos adelante y mejoremos este programa mañana en este programa vamos a tener al menos ya me confirmó ojalá que así sea el presidente o representante legal del PRD que está también ahí en la coalición el reverendo de las asambleas de Dios Saturnino Cerrato mañana hablaremos con él el lunes no se lo pierda vamos a tener a nuestra guerrera Irlanda Jerez desde la capital del Sol Miami así que con todo eso los dejo muchísimas gracias Cris gracias a ustedes por favor denle like denle me gusta comparta hable de este programa y en el canal de YouTube por favor suscríbase somos ahora más de 10.000 gracias a Dios y gracias a ustedes chao buenas tardes Nicaragua